Soy Luli Salazar Decidí tener a Matilda por medio de un vientre subrogado La subrogación de vientre ¿Por qué tiene que ser legal el alquiler de vientre en Argentina? Me gusta llamarlo gestación subrogada Algo que ocurre también en nuestro país, aunque ocurre por la vía judicial, por la ausencia de un marco regulatorio Estás embarazada en mellizos Hoy, estás subrogando el vientre a una pareja que es una pareja de conocidos, de desconocidos para vos Los conocí por Facebook Fue como algo que siempre estuvo esa intriga Porque yo lo veía en la tele con Ricardo Ford hace añares Tu viejo fue uno de los precursores en tener hijos a través de vientre subrogado No tenés mamá, así me dijo ¿Pero por qué? ¿Eh? Que no Fui uno de los primeros que hizo este sistema de tener hijos hace nueve años atrás Bueno, el tiempo fui entendiendo que era un vientre subrogado Eso soy el verdadero semilla Porque a mí me juntaron realmente, o sea, químicamente me pegaban ahí y ahí nací Después, bueno, con Marley, con Flavio Mendoza Yo siempre supe que quería ser padre Y hace 20 años me puse a investigar con esta compañía para ver de hacerlo Sentí que estaba listo, lo conté mi familia, mi familia estaban todos de acuerdo Primer nieto de mi mamá, entonces mi mamá está súper emocionada Vamos a dejar un lugar, acá, un hueco en el medio Sí Para poner los huevos ¿Quién sabe romper los huevos? ¡Yo! Mirko, rompe huevos Y fue mi hermana la que me dijo Flavio, mirá, ¿por qué no haces la subrogación de vientre? Que, este, imaginate que encima se va a parecer a vos Ahí me dio el clip Fue el hombre más feliz del mundo Te digo que me cambió la vida Muchos lo iban a hacer afuera Y yo decía, ¿por qué no acá? Y fue como que en Argentina no está prohibido Pero tampoco está legislado No tenés una ley que te diga Vos lo tenés que hacer así, así los pasos O digo cuando dicen Los hijos de Germán Martínez y Lorenzo y Lautaro Que nacieron por subrogación de vientre Como los de Ricky Martin Los de no sé quién, los de no sé quién Digo, yo no tengo ganas que tengan 18 y digan Ah, Lorenzo y Lautaro Que nacieron por subrogación de vientre O sea, o compararte Con tres famosos más que hicieron lo mismo Nacieron como nacieron Y ya está Y son ellos